O sea, no hay ningún alcalde de Morena, yo en este momento no veo, y mucho menos a la alcaldesa esta de San Andrés Cholula, la Karina Sánchez Popoca, a la que hoy le colgaron una narcomanta Edmundo Velázquez para recordarle y decirle oye, pues no ganaste sola, mamacita, ¿no? Concéntrate. La narcomanta de Pérez. Porque un cabrón dice que le baja de carnitas, no le voy a bajar, fíjate que viene a fin de año, viene la rosca, ¿qué te pasa? Aparte, ¿qué? ¿Tú me dices de trabajar? Tierra, voy a hacer como que leo mi celular en este momento. Porque no le encuentras. Ay, por favor. Decíamos que hoy en la mañana nuestros despertados se va a dar. Ya puedo dar mi nota, se va a seguir viendo. Oye, pues cuando te dije que la dieras, estabas más pendiente de que le bajaras a las carnitas. Oye, así que tocó, que todos los mundos me echan corte, a mí me han dicho muchas cosas peores y pues ya, me las aguanto. No, estoy diciendo que como si él me mantuviera, caramba. Oye, Tania Flores, papá, aquí dice que hay posada en su casa y hay ponche. Yo sí voy, ¿eh? Yo sí voy, ¿eh? Ponche, ponche, ponche. Que se hagan chido de calorías, pero bueno. No importa. Ah, ahora ya le pongo las calorías a mundito. Digo, digo, porque los viewers dicen que le baja de carnitas, ahora resulta. No se preocupó por todos los pedazos de bistec que se comió hace rato, pero... Yo nomás me comí dos cachitos de bistec. Pero bueno, ya, retomando la nota. Hoy en la mañana, alguien que también anda muy pasadita, pero bueno, eso es otro tema. Este, la presidenta municipal de San Andrés Cholula recibió, pues, otras narcomantas, porque ya saben que acá nos encanta eso de andar platicando de la caligrafía y qué tan... Dice Pablo Martínez Justo Simundo, ya eres Bubu Jr. No, ya le dio esto. Qué bueno que hoy es el último programa. Me voy de aquí. O sea, lo que está infiriendo esta... Lo que dicen las narcomantas es que Karina y este funcionario Shinto, que está donde yo sé... ¿Es Shicalino? No, Shinto es uno de los funcionarios que tienen que ver con administración de San Andrés Cholula. Está dentro de su gabinete, si es de los administrativos. Y lo que dicen es que supuestamente hay un pacto con la gente de la nueva familia michoacana y que, pues, no les ha cumplido. Lo curioso es que, bueno, le pusieron tres mantas, se tardaron en quitarlas, porque para esto, pues, pasaba la estatal y pasaba y pasaba y pasaba y les valió gorro porque las encontraron alrededor de las nueve de la mañana. O sea, en tiempos de Chuchito Morales esas mantas así bajaban. Y no las bajó la estatal, las baja el ayuntamiento de Cholula. O sea, tuvieron que ir los del ayuntamiento de Cholula a bajarlas. De San Andrés a la Beatriz Cayot a bajarlas. Pero dime, Edmundo, tú que has tomado una maestría en caligrafía de narcomantas. Pasemos a la sección peritaje de mantas. Peritaje de narcomantas. Con Edmundo Velázquez. Qué bonitas están. O sea. ¿Ustedes habían visto unas mantas tan bonitas también hechas? Pues no sé. No, nunca. A ver, es que tú has criticado las que las escriben muy mal porque las escriben muy mal. Y esta que está muy bien escrita. ¿Por qué está muy bien escrita? Ahora el problema es que está muy bien escrita. Siempre te he dicho que es obvio cuando están mandadas a hacer. Siempre me han tenido el mismo discurso. Sí, cállate, Rueda, por favor. No, tú dijiste que los delincuentes iban a la escuela o que eran muy... Que si no tenían faltas de ortografía, no eran creíbles. No, no, no. Ahí está. Aquí no hay ninguna falta de ortografía. Esta también hay una falta de ortografía. Está perfectamente bien hecha. Parece que hasta la mandaron a hacer. O sea, todos los narcos tienen que ser burros. No puede haber un narco inteligente que si haya ido a la escuela y que se encargue de escribir las narcomantas. Si Rueda fuera narco, nos tendría faltas de ortografía. Pero a ver, esta, el narco que la pidió, güey, la mandó a hacer. Digo, es evidente que la mandó a hacer. Es obvio. Todas las mismas letras y todo eso. O sea, digo, por supuesto las mandaron a hacer. Pero sí, claro. Lo curioso es que hayan sido tres que hayan aventado todas en la misma zona de la vía Tlizcayo, que no las haya retirado la policía estatal, ¿no? O sea, en otros momentos estaríamos preocupados por la imagen de la seguridad de Puebla y pues Fernando Rosales ya debería de haber ordenado así que las quitaran, ¿no? Porque según el reporte lo tuvo desde las siete de la mañana. Oye, pero el mundo, los poblanos tenemos derecho a enterarnos y a investigar si es cierto que esta alcaldesa está coludida con los narcos. Pues ya dijo ya que no. Oye, a ver, ya dijeron que se robó la elección y ahora con los narcos. Mañana, ¿qué van a decir? Que mató a su mamá. Que es la lideresa, güey, de la familia michoacana, ¿no? Aquí en Puebla. No sé. A ver, mira. O sea, a ver, ¿tú no crees, Trugo, que sea posible? No. A ver, creo. Acuérdense que es un asunto político, las quieren desgastar a alguien. Quieren desgastar a la alcaldesa. Eso, claro. Porque les digo, curiosamente primero sale el pinche video de que se robó la elección. Eso es obvio. Si se hubiera robado la elección. Tenían los paquetes electorales en una oficina en su casa. Eso dicen dos güeyes que están platicando en un video. No lo sé. No conozco a ninguno de los dos. Pero además está en el video. Y no sé tampoco si estén trabajando en esa administración. Vamos a los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado en San Andrés, Cholula y Puebla en el área Limitrofe con la Ibero? Ya hubo ejecuciones. Hubo un detenido por un pleito ahí de narcomenudeo. Ha habido ¿cuántos robos? En la ola de robos. Pero vamos primero a lo principal. ¿Por eso? ¿No te suena que en el transporte? ¿Para qué nos enchileron a Mundo desde tan pronto del programa? Vean ya más. No, no es por eso. Vámonos a lo principal. ¿Ganó la señora por su operación política? ¿Señorita? No. Bueno, la señorita, perdón. ¿Está casada o no está casada? No, creo que no. Bueno. Yo digo ganó. Este, ganó porque... ¿Por su operación política? No, ¿verdad? Ganó por gracias a López Obrador, a todos los votos que les dio. Bueno, entonces digo, pues, obvio, güey, que todos estos tipos de mamadas, güey, en donde hacen creer que es Doña Chingona y que ella ganó por ser Doña Chingona, pues son falsas. No, no, no. A ver. No, no, no. A ver. Doña Chingona no es porque ella no ganó la elección. Popoca se subió. Lo ganó por López Obrador. Claro. Pero dos, estamos hablando de que sí ha habido una ola de inseguridad en la zona de Puebla. Y no solo eso. Karina Sánchez Popoca ya se peleó con sus aliados, los Xicale. También. En la asociación esta Puebla. No con los Xicale, porque los Xicale los tiene en la nómina, no recuerdo. No, eso es lo curioso. Ya se pelearon. Que tiene al hijo de síndico, Xicale, en la nómina, y el que le organizó el último plantón fue el papá Xicale. Pero él es de sus asesores. Con todos los datos de lo que habían pagado por la Caterina FES. Sí, porque no te acuerdas que incluso los Xicale fueron los que denunciaron que había este, ecocidio y que habían destruido toda la zona. Fue Bárbara Lora la que subió el video. Pero los Xicales también lo dijeron. Los Xicales le fueron a gritonear. Le hicieron un comunicado. Yo parto solamente del sentido común. Ok. Aquí quieren hacer creer que Karina Pérez hizo todo, orquestó toda una operación para ganar la alcaldía de San Andrés para arrebatársela a los del PAN. ¿Cuándo sabemos que no es así? Ella no operó, ni hizo ni madres. Se fueron nadando de muertito todos los candidatos de Morena. Claro, sí, eso es cierto. Y ganaron gracias a los votos de Andrés Manuel. Entonces, ¿qué les puede deber a la familia Michoacana, güey? Si estos jueces... No, pero a ver una cosa, Héctor. O sea, ¿cuánto se gastó, güey? Quiero que se gastó 600 mil pesos, güey. Oye, pero a ver, ¿cuál sería el trasfondo político de chingar a Karina cuando tienen también a Morena en la capital poblana? Digo, es más importante la ciudad de Puebla con Claudia Rivera que San Andrés Cholula. ¿Por qué entonces estarían chingando a Karina? ¿Te digo por qué? ¿Quién fue el evento de Marte, Erika? ¡Ay! Ahí se acabó todo, güey. A ver, Marte, Erika, chingate a Karina porque me cae gorda. Como no, no entendí. O sea, es que tú dices que ¿por qué no se chingan a Claudia y por qué se chingan a ella? Pues muy sencillo, porque Claudia sí está con Marte, Erika, y ella, ¿no?